Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega, consultora natural. Bienvenidos a un nuevo unboxing. Este sería el primer unboxing correspondiente al siglo VII, que es el especial del Día del Padre, que es de esta revista. Y pues aquí venían algunos kits para el Día del Padre. Me gustó que en esta ocasión venía como promoción, venían muchos regalos, vaya, para ti, para como consultora, por pasar pedido, por meter cierta cantidad de kits del padre, más las franjas. Entonces, bueno, voy a mostrar lo que alcancé. En este primer pedido, y hubo este lanzamiento de Creer para Ver, que es este termoinfusor, y me gustó mucho. Lo primero que les voy a mostrar. Bueno, había visto que aquí colocabas la fruta y el agua, y pues ya, tenías una bebida refrescante, ¿no? Yo me imaginaba que era como para té, que ponías la bolsita de té y eso, pero, bueno, no sé si se alcanza a apreciar. Este, él, está, le cabe buena cantidad de agua, aquí ponemos las frutas, aquí, pues, tiene agujerado. O sea, no, no imagino yo, o sea, me imagino aquí poniendo una bolsa de té y echándole agua caliente y ya. Entonces, aquí, creo que vi que le apachurraban algo así, y se abría, y ya le tomabas de aquí, ¿no? Entonces, tiene este segurito, está muy padre porque le apachurras, o sea, bajas primero este, a ver, déjame pongo este aquí, bajas este, y luego ya le apachurras aquí, y ya se abre. Entonces, no, no se va a abrir, este, aunque le apachurres, si no bajas este fierrito, entonces está muy padre porque está muy seguro para los niños, que a veces, bueno, también, bueno, yo que tengo niños que dejo las cosas ahí, y van y me las agarran y me las tiran, y pues ya, se tiró toda el agua y hay que limpiar, pero bueno, continuamos. Y también, bueno, de los kits del Día del Padre, voy a mostrar primero este, que es el canoite, y este que venía una carterita, la voy a abrir porque se la pienso regalar a mi marido. Pues bueno, hay confianza, ¿no? Entonces, no pasa nada, no creo que me diga, ay, ¿por qué la abriste? Antes, yo la quería abrir, ya no va a ser sorpresa. Está así pequeñita, se supone que son para las tarjetas, aquí dice Natura, le cabe aquí como que, pues alguna tarjeta, o... Me gusta como para la visa de mi esposo que siempre le, cuídamela y guárdamela ahí, guárdamela ahí, y que no se me pierda, entonces, pues ya aquí como que algo muy importante, está muy bien. Y este perfume, lo voy a abrir, me iba a traer las tijeras, si no me las traje. Bueno, lo voy a abrir como... A oscuras, no, bueno, no a oscuras, a ciegas. A oscuras de la noche. Bueno, miren, así es el bote. Está transparente, o sea, está oscuro, pero sí puedo ver a través de él. O sea, a lo mejor ustedes de que el ángulo no ven, pero se puede ver, no sé si alcancen a ver mi cara, pero está transparente, entonces... Vamos a ver. Me gustaría hacer como esos perfumistas que describen. Tiene un aroma amaderado, cítrico, pachuli, no sé qué. No. Nomás te puedo decir si huele rico o no. Y sí, huele rico. Es un aroma muy varonil. Me imagino a mi esposo con este perfume. Es que mi esposo casi no usa perfume, porque le duele la cabeza o anda estornudio y estornudio, entonces trato de buscar uno para él. Tal vez sí, en una ocasión especial, tal vez sí, a lo mejor en algún evento, bueno, ya que salgamos de la cuarentena, ¿verdad? Pero sí, está... Huele muy elegante, huele como a una ocasión especial, pero sí también me está fallando un poquito la cámara y se corta, pero bueno, al menos ya puedo pegar. Decía que ya cambió un poco el aroma y tiene una nota verde. Estoy viendo una nota verde. Pero no sé, ¿verdad? Porque como ya no sé, la que sabe de perfumes es Verónica Cato y algunos otros perfumistas que he visto aquí en YouTube. Entonces, bueno, continuamos. Pero sí, huele rico, la verdad. Es un perfume muy masculino, como que impone. Sí, huele rico. Y tiene una nota herbal. Es lo que les puedo decir porque no sé más. Una nota herbal. Amaderado herbal. De los kits también ingresé este. También lo quiero para un regalo porque mi hermano ya va pronto a cumplir años y este es su perfume favorito. Me acuerdo que yo le había regalado la miniatura. Pero pues supongo que ya se lo acabó porque él es de las personas que se bañan perfume. Entonces, empiezo a regalarle por su cumpleaños este. Estaba un poco asustada porque decía que ya no había. O sea, no que no había cuando metí el pedido, sino antes que decían... Estos son los nuevos... Me llegó un correo de Natura que decía Estos son los nuevos opciones. Y yo dije, no, ya no hay Homen Essence. Dije, no ha que ver el Homen Essence Verum con este. O sea, el perfume no es igual. Te daban el Homen Verum con este. Y yo decía, pues no, yo quiero este. Pero bueno, sí había. Gracias a Dios. Lo que sí no había era este, el kayak con la mochila. El kayak, la mochila y venía un jabón. Entonces pedí el kayak con el desodorante, que es este kit. Este es el kayak clásico. Y este es el desodorante. Entonces dije, bueno, porque yo quería completar la cantidad que pedía para ganarme los regalitos. Entonces, como ya no había la mochila, pues costaba más. Tuve que meter otro kit. Yo nada más iba a pedir esos tres kits. El de la mochila, el Homen Essence y el canoite con la carterita. Y ahí con esos tres ya completaba la cantidad que pedían. Pero pues tuve que meter también este. Primero es este, para afeitar. Sería este primero. Que es este, crema de afeitar. Y después de la crema de afeitar, ya estarías usando este, que es para después de afeitar. Cuando te queda la piel un poquito irritada, pues ya. Usas este. Y ya te queda como un compi de bebé. Después, bueno, también me encargaron. Bueno, esos son los que yo metí, los ingresé. Pero bueno, aquí les muestro lo que me encargaron. Como está en promoción el champú Murumuru. Dos en uno de hombre. Me encargo una clienta dos. Porque le gusta mucho para ella y para su esposo. O sea, los usan los dos. A ella le gusta mucho como le deja su cabello. Entonces yo creo que si les gusta este champú, también lo pueden usar ustedes. Ella dice que le queda muy bonito su cabello y le gusta mucho el aroma porque le dura mucho. Dice, no todos los champús me dejan ese aroma en el cabello por mucho tiempo. O sea, ya te bañaste, pasas un rato y ya no huele nada. Dice, todo el día estoy con ese aroma y me encanta el aroma. Bueno, también me encargaron estas cápsulas. Son las cápsulas moraditas. Cápsulas capilares reestructurantes. Vienen 30 cápsulas. Estas cápsulas se usan con el cabello seco en las puntas. Que por cierto, estaba viendo que mi cabello ya está bien, bien largo. Me estaba... Dije, si me lo corto como dura la exploradora. Son 50 centímetros lo que me quedaría. O sea, que mi cabello de las raíces a las puntas mide como 75 centímetros. Dije, wow. Estuvo súper largo, entonces sí. Continuamos. Aquí están. Estos me encargaron estos jabones de todo día. De hojas de limón y guanábana. Esta es la nueva presentación. Viene así. Bueno, aquí se ve como una pierna. Así como que... Bueno, esta cámara se corta, no sé por qué. Bueno, así sé. Hace tiempo se me cayó. Varias veces, de hecho, se me cayó cuando iba corriendo. Y pues, ¿a qué quiero? ¿Verdad? Que funcione al 100%, ¿no? También pedí... Estos los pedí para mí. Los repuestos de champú Murmuru y el acondicionador. Porque son de las líneas que me gustan mucho. La verdad es que me gustan todos los champús de Lumina. Pero de la... De los Echos son mis favoritos. Murmuru y también Patahua. Aquí tengo los repuestos del champú y el acondicionador. Estos son los que últimamente he estado usando. A veces me preguntan que mi cabello, que no sé qué. Ay, sí. Qué presumida, ¿no? Que mi cabello, que no sé qué. Bueno, me preguntan. ¿Qué champú usas? Entonces, este... Yo les digo que cualquiera de Natura. Pero últimamente estoy usando Patahua. Y me gusta mucho porque... Como yo no me lavo el cabello todos los días. Ya como al tercero, cuarto... Bueno. El cabello no me lo lavo todos los días. Entonces, a veces... Es un día sí, dos días no. A veces, cuando todavía siento mi cabeza limpia. Todavía me espero un poquito más. Porque es mucho cabello. Entonces, sí gasto mucho champú. Porque me lo lavo dos, tres veces. Hasta que yo sienta que ya. Entonces, este champú con este champú. Siento que nada más me lo tengo que lavar dos veces. La primera vez como para quitar toda la grasita. Y la segunda vez ya limpieza. Y ¡fum! Se acabó. Entonces, me deja la cabeza súper limpia. No se me cae el cabello. O se me cae muchísimo menos. A mí se me cae bastante. Entonces, con ese... Yo he visto menos cantidad de cabello. Donde le hacía así. Y que me... Pero... Tú te das cuenta. Cuántos cabellos estás perdiendo. Y con este champú... O sea, realmente funciona. Realmente te ayuda a la caída del cabello. No se te cae tanto como antes. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Este de Patahua. Para las personas que tienen el cabello frágil. O que se les cae. O sienten que se están quedando pelonas. No sé, etcétera. Bastante les va a ayudar este de este champú. Ecos Patahua. El de Comerciala. No vamos. Me pidieron también este kit. En este ciclo está en descuento. El kit este de Lumina para cabellos químicamente procesados. Viene... Déjenme les muestro aquí en la revista. El descuento que viene. Aquí está. Todo el kit. O sea, champú, acondicionador, mascarilla. Y este que se llama... El Serum Regenerador Progresivo. Están al 30% de descuento. De $649 a $454 pesos. Este me lo encargó mi hermano para su esposa. Porque le gustó mucho. Dice que a lo mejor el aroma no le gusta tanto. Pero le gusta como le deja el cabello. Y es lo que he visto mucho de los champú de Lumina. Que la nota verde a lo mejor a algunos como que no les gusta tanto. Sin embargo, les gusta como les deja el cabello. Vamos a ponerla así derechita. Entonces, este es el champú. Así es el envase. De 300 mililitros. Este es el acondicionador. También de 300 mililitros. Y este es la mascarilla. De 250 mililitros. Y este es el serum. Regenerativo. Me acuerdo que una vez me llegó este en la caja. Yo no le había pedido y me lo llegó. Me llegó así como que por error. Pero después me enviaron lo que tenía que ser. Y me encargaron también este desodorante en crema de Herba 12. En el próximo ciclo me emociona. Porque va a venir en promoción al 50% de descuento. No sé si así es este envase. Pero yo lo veo medio vacío. O medio lleno. Como quieran verlo. Aquí dice que son 80 gramos. Aunque sí, sí está pesadito. Quizás se asentó todo. Y pues bueno. De esos pues ya fueron como mis pedidos. Voy a mostrar lo que yo compré para mí. O para invertir. Compré estos jabones de la línea Ecos. Sinceramente yo nunca, nunca. Es el juego. Yo nunca, nunca. Había comprado estos jabones. Desde que entré a Natura. Entré en agosto del año pasado. Nunca había comprado estos jabones. Siempre veía en los videos que decían. Si pudieran oler. Que hermoso huele. Y que no sé qué. Y yo decía. Ay, qué exagerada. Pues sí, sí, cierto. Huele súper delicioso. Además que me encantó. Porque vienen en promoción. Miren el descuento. Miren, les voy a enseñar. Por eso los pedí. Vienen al 20% de descuento. Y me encantan. Porque son como que mis favoritos. Maracuyá. Castaña. Azaí. Y andiroba. Son los cuatro jabones que vienen. Y el de maracuyá. Creo que es exfoliante. Maracuyá. Aquí está. Este es el de castaña. Castaña. Azaí. Y andiroba. Entonces son los cuatro jabones. Voy a sacar uno para mostrarles cómo se ve. A ver que salga primero. Miren, este es el tamaño. Está pegadito este. Por un lado dice ecos. Y por el otro lado dice puro vegetal. Está del tamaño de mi jeta más o menos. Aquí dice que es de 100 gramos cada uno. O sea, están bien. Yo veía la caja y decía, está bien pequeñita. Pero sí, la verdad es que los jabones son de un tamaño de 100 gramos. Un buen tamaño. Y de estas cajas las pedí. Una para mí. Y otra para vender. Aquí está la otra. Es exactamente igual. Son los mismos cuatro jabones de maracuyá, castaña, azaí y andiroba. También pedí este. También es un lanzamiento. Perdónen mi ronco. Aunque no sé por qué la caja viene así como las cajas de antes. Sí, es un lanzamiento. Pero supongo que tenían este cartón ahí. Lo reutiliza natural. Reutiliza todo. No desperdicia nada. Entonces tal vez este tipo de envases estaba disponible. Y lo están usando para no tirarlo. Para no desperdiciar. Y es así, miren. Se supone que este te ayuda a que te crezcan las pestañas y las cejas. Entonces me gustó para empezar a probarlo a ver si es cierto. Yo las pestañas las tengo súper chiquititas. Aunque me ponga rímel se me ven bien, bien pequeñitas. Por eso me ponía extensiones de pestañas. Pero pues ahorita por la contingencia pues no. No puedo ir ahorita al salón a estar ahí bien girio, la verdad, acostada que me pongan las pestañas. Entonces, y aunque mi cuñada es la que pone las extensiones. Pues bueno, miren. Es así. Voy a ponerme tantito aquí para ver. Es una sensación de gel. Ok, o sea, estoy ansiosa por probar esto y ponerme en las pestañas a ver si es cierto. A ver que me queden las pestañas así, no sé, como una loca. Y que cada vez que parpadee eche aire. Y a todo mundo. Ok, continuamos. Les voy a mostrar los lanzamientos de todo día. Lanzó una versión de las cremas corporales. Pero en versión la mitad, de 200 mililitros. Entonces, por ejemplo, esta es de Avellana y Casis. Quería pedir de frutos rojos, ya no había. La de limón y guanábana, esa no, porque ya la tenía. Entonces pedí esta de Avellana y Casis. Déjame se los muestro para que vean que es como medio transparentoso el envase. Este, ese sí, no sé si se alcanza a ver que es, o sea, es rosita, pero es transparente. Como me recuerda como las portadas de las libretas engargoladas. No sé si me explico. A ese me recuerda que estaba la portada y se veía la primera hoja, ¿no? Entonces es así de transparente. Este es de Flor de Lis. O sea, están a 80 pesos, 81 con 90. Están súper padres y esto es como que una nueva oportunidad para que los clientes empiecen a, pues no sé, a probar la línea todo día. De las cremas tal vez no se animan a comprar el botezote grande de, creo que cuesta 150. Y pues se animan, no, perdón, 195 y se animan a comprar, pues esta versión, ¿no? Que es la versión, la mitad. Miren, se las voy a mostrar aquí en la revista, porque luego andan dando precios que no son. Pues está a 117, pero por lanzamiento está a 189 pesos, perdón, 81 con 90 pesos. Solamente incluye el de hojas de limón y guanábana, el de frutas rojas, flor de lis, javillana y casis y el de nuez pecan y caca. Bueno, voy a mostrarles este, voy a ponerle pausa porque mi niño necesita mucha atención, es este. Entonces, el de frutas rojas no estaba y pues el de frutas rojas y pimienta rosa, ese no estaba en promoción. Sí, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 cremas, de hecho aquí viene un estallero para oler, pero bueno. Yo nada más pedí estas tres porque frutas rojas no está y esta ya la tengo, entonces esas son las que pedí por emoción. Para, ya sea para mostrar o si alguien ya la conocía y sabes que si te la compro, pues bueno. Ok, bueno, ya por último les voy a mostrar qué más. Estos, pedí estas válvulas. Bueno, esta caja me llegó rota, así que pues ya la voy a sacar de aquí. Es así. Pedí estas válvulas, pedí tres porque, este, yo había pedido un kit del Día de las Madres, que era un agua y ahorita llegó de regalo otra y ahorita se la voy a enseñar. Entonces, por eso pedí tres y pues, o sea, ocuparía dos y una por si acaso, ¿no? Aquí se va a ver mi chinita. Bueno, solamente por pasar pedido en este ciclo 7, te daban unas opciones. Se supone que eran agua de jabuticaba y campos de violetas. Lo voy a hacer bien honestas, ninguna de las dos me gusta a mí. Entonces, también estaba como opción aguas de verano, que tenía muchísimas ganas de probarla y la escogí, pero ya no estaba disponible. Y también estaba como el Body Splash de Flor de Lis, la crema para la mascarilla de Patahua, pero como ya la tengo, esa dije no. Y también estaba uno que se llamaba Amor No Sé Qué, Amor Perfecto, algo así. Aguas de Amor Perfecto. Y ya lo pedí, pero aquí dice Aguas Encanto Das Rosas. O sea, yo dije nada que ver, pero bueno. Está bien porque esta no la pedí la vez pasada y me quedé como que con curiosidad de saber a qué olía, porque vi algunas reseñas y dije bueno. La voy a dejar para mí porque pues no está en revista, entonces no tiene caso como que... Bueno, este es el envase, la verdad que sí está muy bonito. Me acuerdo que decían, qué bonito el envase, que no sé qué. Y así es este, es Rosita. A ver, ven. Aquí mi bendición. A ver si puedo con una mano, que no creo, pero bueno, les voy a mostrar el envase porque le quiero poner el... Este. Se lo voy a poner. A ver, Gordo, te voy a echar en la cara. Túmbame todo, por favor. Sí, prácticamente huele a rosas. ¿Saben qué me recuerda? ¿Se acuerdan de la crema Tres Caritas? Bueno, ya no, ya cambió. Ya no huele a crema Tres Caritas. Me acuerdo de mi abuelita que usaba esa crema Tres Caritas. Bueno, la verdad es que mi abuela siempre usaba crema Nivea, pero usaban la crema Tres Caritas. Ah, eso me recuerda. Bueno, ya no, ya cambió. Huele a una flor que se abrió. Huele rico. Huele rico. Me gusta. Ya cambió otra vez. Huele muy rico. Oye, discúlpame si no les sé decir las notas y eso, pero yo nada más sé decir si huele rico o no. Es un aroma, no es un aroma vintage. O sea, de que huele a mi abuelita. O sea, me recordó a esa crema. Pero no, no, o sea, sí lo volería a lo mejor a una persona de 30 años. Yo tengo 33. Una persona de 25. O sea, realmente sí lo veo usando una persona joven. O sea, no, no. Muchas personas dicen que los perfumes no tienen edad. Aunque algunos sí te remontan a ciertas personas ya de edad avanzada. Pero ese está padre. Ok. Ese venía de regalo solamente por ingresar pedido. Yo escogí ese. Vámonos con... Por meter... Si metías 900 pesos en kits del Día de los Padres te regalaban esta fibra. Este lápiz en fibra negro. Que creo que ya les había mostrado en otro video. Este es mi lápiz favorito. Es el que yo uso para delinearme. Pero ya se me está acabando. Ya le estoy sacando lo último. Y tengo que rematar con el lápiz negro. Que de un lado tiene punta y del otro lado tiene esponja. Es el que yo uso. Que es el lápiz cajal. Lo uso para rematar o para repintarlo. Que no pinto mi lápiz de fibra. Porque ya, la verdad es que ya se me está acabando. Y yo le estoy sacando lo máximo. Y si metías 2000 pesos en kits del Día del Padre te regalaban este perfume. Luna floral. Sí, es luna floral. Este creo que yo ya lo había tenido. Pero creo que lo regalé. Ya ves que ando ahí regalando perfume. Bueno, como ya me eché splash. Ah, este. Ya me acordé. Este se lo regalé a mi suegra. Y le gustó muchísimo. Creo que este se lo regaló a su hermana. Porque su hermana siempre le regala muchas cosas a mi suegra. Entonces mi suegra no tenía que regalarle. Y le regaló el perfume que yo le regalé. A mí no me molesta. Yo siempre le he dicho. Si usted le sirve, qué bueno. Y si usted lo quiere regalar más adelante o venderlo o lo que sea. Yo no me molesto. Al contrario. O sea, si le sirvió, le sacó del apuro, adelante. Entonces ella se lo regaló a su hermana. Dijo, ese perfume me gustaba mucho. Sí es este. Dijo, me gustaba mucho y se lo tuve que regalar a mi hermana. Porque ella siempre me regala cosas y le gustó. Entonces este. Pues bueno. Aquí tengo una opción para el Día de las Madres. Para mi suegra. No, 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 mi amor. Disculpen. Les voy a mostrar la primera franja. Acua Biohidratante Renovador. Pero solamente es el repuesto. Y la verdad es que ya está bien. Porque por acá tengo el envase. Ya se me había terminado. La verdad es que sí me gustaba mucho. Ya se me había terminado. Y pues puedo ingresarle. Ponerle este. Perfectamente. Para mí. Qué felicidad, estrellita. Llego. Qué contento. Estoy aburrido. Ya no estoy. Bueno. Esa es la primera franja. De 1600. La segunda franja. De 1400. Era este repuesto. Pensé que se estaba tirando. Pero era el residuo de la. De mi envase vacío. Ese es el repuesto de CEP. De almendras dulces. Este viene como regalo en la segunda franja. Junto con. Esta máscara. Máscara. Reestructurante de cabello. Murmuro. Está perfecto. Porque me encanta. Y. Con. Pues lo repuesto. Lo repuesto que compré. Este. A mí me gustó. Por ejemplo. Si me pongo el champú murmuro. Me gusta usar toda la línea murmuro. Si me pongo el pataguá. Toda la línea pataguá. O sea. No me gusta estar haciendo revulturas. Aunque las he hecho. Pero prefiero hacerlas. Que sea todo completo. Como que siento que funciona. Y potencializa más el resultado. Esa es la segunda franja. Les voy a mostrar la tercera. Que es este. Serum intensivo pro firmeza. Este. Yo ya lo tengo. Yo lo había comprado. Este. Yo lo tengo. Y se usa en el día. Es este. Entonces. Miren. Es así. Es gelatinoso. Te lo pones en la cara. Y se seca. A su punto que sientes. Como que un. Un lifting. O sea. Realmente. Se siente un lifting. En el medio alto. Me dijo. No te puedo prestar. Esta cara. Estima de pares esto. Eso sería todo. De lo. De mi pedido. Ya por acá. Nada más tengo. Mi boleta. Y. Unas bolsas. Estas vienen. Por los kits. De hecho. Me mandaron tres. Porque son los tres. De los tres kits. Que pedí. Pedí del día del padre. Junto con. Esta notificación. Que dice. Vamos a ver. Dice. Con la evolución del corona. ¡Corona! ¡Corona! Es necesario. Un esfuerzo conjunto. Para asegurar. Lo que siempre fue esencial. Para nosotros. El cuidado de las personas. Por eso. Queremos informarte. Que la revista de consultoría. Del ciclo 8. Del 2020. Solo estará disponible. De manera digital. O sea. Ya no estarán enviando. A la revista del ciclo 8. Les voy a decir una cosa. Yo. Siempre. Manejo la revista digitalmente. Es raro. Que entregue la revista. Pero si me la piden. Me enviaron dos. Dos. Este. Bolsitas normales. Así que. Yo les digo. Que les echen muchas ganas. Sé que. Hay muchas personas. Las que. Pues no tienen. Este. Tanta venta. Pero yo veo. Ya es. Estamos a fin de mes. Ya viene el día de las madres. Este. Ma. Eh. Pasado mañana. Hoy que es. 28. 29. Mañana es el día del niño. Este. Luego viene el día de las madres. O sea. Sé que dicen que no. No festejemos. Así. Eh. En conjunto. No les digo esto. Sino que. En tu casa. Con tus hijos. Este. En mi caso. Mi vecina de aquí de al lado. Vende como. Cajitas con dulces. Y bolsitas. Y todo eso. Y con globos. Y todo eso. Para. Pues para entregárselos a tu niño. Y que de alguna forma. U otra. Al menos en casa. Puedas festejarlo. Y le compré una. Entonces. Eh. Pues échale muchas ganas. Entonces. Sé que esta situación. Pronto terminará. O sea. No es para siempre. Aunque por el momento. Muchas personas. Yo no soy la persona. De salir tanto. O sea. No. No me considero una persona. Que le gusta andar siempre en la calle. Sin embargo. El hecho de que. Tengan que tener encerrado. Hace como que. Quieras. Quieras salir. Pero bueno. Este. Eso sería todo por el video de hoy. Si tienes alguna duda. Me la puedes escribir. En la parte de abajo. En los comentarios. Eh. Les voy a dejar mi página de Facebook. También. Por si. Para invitarlos. A que le den. Me gusta. Like. A la página. Si deseas formar parte de mi red. Recuerda que. Hasta el 7 de mayo. Natura permite que puedas. Eh. Entrar. Ingresarte. E inscribirte. Sin necesidad. De invertir. O sea. Que no vas a tener que. Este. Poner tu dinero. Por así decirlo. Porque. Natura maneja. Kids de inicio. Son. 4 kids de inicio. Y 3 opcionales. En los cuales. Tienes que pagar por ellos. Yo la verdad. Si los pudiera adquirir. De nuevo. Lo haría. Porque. Te están dando productos. A un precio bajísimo. Y son herramientas de trabajo. A ti. Que impulsan tu negocio. Por cierto. Este labial que traigo. Es el de los labial mate rouge. Mate de larga duración. De la línea 1. Este es el que traigo ahorita. Pero bueno. No sé si me está sudando el bozo. Ya me dijo mi hermana. No se dice bigote. Es bozo. Perdón. Gracias por ilustrarme. Me suda el bozo. Cuando tengo mucha calor. Es lo primero que se nota. Y me empiezan a salir gotitas ahí. Pero bueno. Esto sería todo por el video. Les doy muchas gracias. Si llegaron hasta esta parte. Soy Patricia Ortega. Y hasta la próxima.